Tommy grababa mensajes con su cámara para el casamiento de sus amigos Dan y Skyler. En aquellos instantes, Lauren llega para prepararse para la boda y el camarógrafo pide un consejo para el futuro matrimonio. Pongan las necesidades del otro primero. En el baño filma a Dan quien recomienda a su amigo que busque a una mujer como su futura esposa ya que no hay nada mejor que una relación comprometida y sincera. Y eso lo dice el hombre que acaba de unirse a la iglesia solo para poder casarse. Luego filma a Skyler dando los toques finales al preparativo de la boda y a Allison ayudándole y cuando los preparativos terminan se dispone a captar la ceremonia. Tanto Dan como Skyler dan el sí muy emocionados al tiempo que Allison echó un ojo a su novio con una sonrisa pero él solo está feliz por sus amigos. Después del baile Jack en su discurso cuenta cómo fue que su amigo se decidió a proponerle matrimonio. Él me dijo cuando la encuentras, si crees en Dios o lo que fuera, das el paso. Y lo hiciste. Y te felicito por eso. Mientras todos seguían festejando, Allison estaba sentada en una mesa. Tommy se acerca con un pedazo de pastel y ella confiesa que aquel discurso le molestó porque ella se cruzó con Jack hace 7 años y aún no actúa. A la hora del ramo un grupo de chicas se reúne para atraparlo pero Skyler se lo arroja a su mejor amiga. Todos están felices por ella excepto su novio que ve todo aquello como algo trivial. Allison molesta decide irse. Cuando Jack pregunta qué le sucede, ella responde que vio la actitud con que se tomó el que consiguiera el ramo y si bien Jack se disculpa, Allison se retira. Tommy sube junto a los padres de Skyler para buscar los regalos de boda. Allí la madre opina que debía celebrarse en la iglesia y aunque el padre comenta que fue decisión de su hija, está de acuerdo con su esposa. En aquellos instantes dentro del ascensor la pareja siente frío y colapsan. Cuando Tommy llega a su piso desde arriba ve a muchos invitados inconscientes y al bajar escucha decir a Skyler que Lauren no respira. Skyler, tus padres estaban en el elevador y... Lo siento. Un estruendo muy fuerte sacude el salón de fiesta. Tommy y Jack salen en busca de Allison y pueden observar cómo la ciudad se vuelve un caos. La sirena de bomberos acompañaba las explosiones producidas por la caída de aviones y helicópteros. Cuando se deciden a entrar, un terremoto hace temblar el suelo por lo que adornos, escombros y hasta personas caen de una gran altura. Jack se propone encontrar a su novia pero su teléfono no tiene señal. En cambio, ella había enviado un mensaje a Tommy diciendo que estaba en la calle 45 y se lo había enviado hace media hora. El cielo comienza a rugir y ahora son rayos los que castigan a la gente. Cuando salen del edificio encuentran cadáveres por doquier y se preguntan cómo habrán muerto todas aquellas personas. Una vez encuentran algo de tranquilidad, Skyler dice que se trata del fin del mundo bíblico y sus padres le explicaron que todas las buenas personas morirían mientras que las malas se quedarían. Los chicos no están tan de acuerdo con aquella información ya que no tiene respaldo científico y además consideran a Skyler una buena persona que va a la iglesia pero aún sigue viva. Cuando llegan a una calle principal, desde el cielo comienzan a caer granizos tan grandes que provocan destrozos en los edificios. Los chicos corren por sus vidas hasta que de alguna manera logran refugiarse dentro de una biblioteca. Los amigos buscan a Skyler por el edificio. Tommy sube al piso de arriba y allí conoce a Sam. Sin terminar de presentarse, encuentra a su amiga y le pregunta qué sucede. A lo que ella responde que busca una biblia. Sam le entrega una y comienza a buscar el rapto. Cuando el primero tocó su trompeta, cayeron granizo y fuego mezclados con sal. Sky, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Skyler angustiada dice que no debería estar allí ya que fue a la iglesia e hizo todo bien. Por lo que dan para tranquilizarla, le da un abrazo y luego se disponen a abandonar aquella biblioteca. Skyler no quiere salir pero Jack deseaba llegar a la calle 45 para encontrar a Allison. En aquellos instantes a Tommy se le ocurre que podría estar en la iglesia de la calle Camp. ¿Cuándo es que Ali va a la iglesia, Tommy? Cada vez que pelean, ella va a la iglesia. Jack quiere ir a la 45 pero Tommy lo convence diciendo que la iglesia está de camino a aquella calle. Por otra parte, Skyler solo desea quedarse en la biblioteca. Es más seguro en grupo. Es verdad. Debemos irnos. Muy bien, en marcha. Vamos. Así los amigos parten con una nueva integrante en el grupo. Mientras se dirigen a la iglesia encuentran destorzos por doquier. Y bajo la lluvia incesante, el sonido de otra trompeta los asalta para luego encontrarse en un camino cerrado por un avión. De esta forma toman una ruta alternativa. Se cruzan con una carreta dirigida por un muerto. Y mientras Skyler pide a Dios que los ayude, al tiempo que se lamenta no haber creído, algo pasa volando cerca de ellos. ¿Algo qué es? Dan desesperado busca a Skyler hasta que la extraña criatura la suelta haciéndola caer sobre la acera. Su esposo la carga y corren hasta llegar a la iglesia donde encuentran refugio. ¿Sabe qué sucede? Se le cayó esto. El hombre que les abrió los dirige al santuario y pide por la enfermera. Y mientras se adentran en el edificio, Jack logra divisar a Allison. ¿Dónde están todos? Murieron. La enfermera echa un vistazo a Skyler que tenía heridas como si la hubieran apuñalado. Mientras le desinfecta a los cortes, Dan trata de hacerle recordar buenos tiempos. Tommy pregunta al pastor Jay si sabe lo que sucede afuera. A lo que responde que es el rapto. Algo que puede encontrar en el Nuevo Testamento de la Biblia. Esa cosa que Jesús usa para llevarse a los buenos al cielo. Los creyentes. En aquellos instantes, otro hombre anuncia la llegada de nuevos sobrevivientes. El ministro pide que los deje pasar y aquel hombre afirma que hay una embarazada. Todos corren a asistir el parto. La enfermera recibe al recién nacido, pero cuando se lo entrega a la madre ya estaba sin vida. El ministro y Tommy bajan al subsuelo donde yacían otros cadáveres. Mientras el ministro cavaba una tumba, comenta que aquel niño nació muerto porque era un inocente. A lo que Tommy pregunta por qué Dios mataría a todas esas personas y a un bebé inocente. Tommy se dispone a ayudar al reverendo mientras aquel relata que estaba en su casa cuando se llevó a su familia. Oyó la primera trompeta, se paralizó y lo supo de inmediato por lo que solo atinó a correr a su iglesia. ¿Por qué no te llevo a ti? Una iglesia y un cargo no hace que la fe sea real. Luego de la sepultura Tommy veía la grabación de la boda. En aquellos instantes Jack se acerca y su amigo le pregunta cuáles serán los próximos pasos a seguir. A lo que Jack responde que esperarán allí. No sabemos qué está ocurriendo y este parece ser un lugar seguro. ¿Y qué es lo que quieres sentarte aquí y ver qué sucede? La discusión se interrumpe por los golpes de una persona pidiendo entrar. Pero antes de que los refugiados pudieran reaccionar, el hombre es atacado por las criaturas que acechaban en la noche. Horas después, los refugiados veían las noticias donde informaban el haber recibido filmaciones de una extraña enfermedad global que ataca sin dar aviso y se cobró millones de vidas. Expertos de todo el mundo no han podido determinar la causa de lo que se ha dado en llamar síndrome de muerte súbita. Además, agrega que este síndrome provocó la muerte de todos los niños y bebés del mundo, así como de algunos adultos aleatorios de la población. Jack y Allison estaban reconciliándose al tiempo que Sam observaba un video del cumpleaños de su mamá por el celular. Tommy pregunta dónde se encuentran ellos, a lo que responde que murieron. ¿Por qué estás aquí? Se ve que eres buena. Soy buena persona, solo que no soy de ir a la iglesia. Los periodistas seguían enviando imágenes de todo el mundo. Se producían fenómenos climáticos inusuales donde se alertaban tormentas y pedían a la población que permanezcan en resguardo. Chicos, tienen que ver esto. Tommy les muestra la grabación que tomó cuando Skyler fue atacada. El ministro también se une para verlo y explica que se trata del quinto ángel que hizo sonar la trompeta. Se oscureció el sol y el aire. Y las langostas se expandieron. Luego Tommy lo reproduce cuadro a cuadro y logran divisar a la criatura. Según el ministro, tiene aguijones como escorpiones para atormentar a la gente. Es uno de los caídos y busca torturar y destruir. Es el principio de algo terrible que vendrá. Esto empeorará. La enfermera se acerca a Skyler para seguir tratando su herida, pero ella pide que no lo haga ya que le arde mucho. Y quiere salir de la iglesia, pero los amigos logran tranquilizarla. En aquellos instantes, la enfermera aparta a Dan para decirle que la herida se está infectando y no tienen antibióticos para ayudarla. ¿Y dónde está la medicina que necesita? En mi auto. Dan y Tommy se disponen a buscar la medicina. Mientras caminan entre los autos, ven a un hombre rompiendo la ventana de un vehículo y ellos le recomiendan ponerse a salvo en la iglesia. Los amigos encuentran un vehículo como el que describió la enfermera, pero la puerta no se abría. Luego Dan pide las llaves y desde allí desactiva la alarma del verdadero vehículo, descubriendo su ubicación. Escúchenme. ¡Déjenlo! ¡Lo tengo! La criatura que acechaba en la noche comienza a atacar la furgoneta. El hombre que robaba autos comienza a gritarle a aquella bestia cosas sobre Cristo, por lo que la criatura se abalanza sobre él y mientras lo ataca, Tommy y Dan corren para volver a la iglesia. Los muchachos logran regresar con la medicina y se lo entregan a la enfermera. Horas después Tommy filmaba a Allison y le preguntaba si quería decir algo a la cámara, pero ella responde que no tiene nada que confesar. ¿Amas a Allison? Claro. Y te llevo 7 años darte cuenta. Jack molesto responde que en el día casi la pierde, pero Tommy replica que eso no es amor y ella merece a alguien mejor. Jack le quita la cámara a Tommy y lo presiona para que confiese lo que sea que tenga que decir. Te amo Allison. Lo sabía. ¿Qué? Lo siento, lo siento. Desde atrás Dan nombra a Katie Murphy y explica que luego de un evento deportivo la llevó a su casa y se dejaron llevar, por lo que se propone a confesar la verdad a Skyler cuando despierte. Así que Tommy, la hora de las confesiones fue genial. En la televisión recomendaban a la población que busquen refugio. No salgan de sus casas y eviten circular por la noche. Horas después la enfermera regresa con Skyler para revisar su herida y la encuentra peor. Ella explica que los antibióticos no surten efecto y la infección se expande como si fuera veneno. Nunca antes vi algo como esto. Ella necesita un suero antiofídico o un doctor que pueda ayudarla. Dan se dispone a ir al hospital pero Tommy lo detiene. Le recuerda que está al otro lado de la autopista y casi no logran recorrer 10 metros. Oye, esas cosas sean lo que fueran, han atacado solo en la noche. Dan pregunta a la enfermera de cuánto tiempo dispone Skyler, a lo que responde que es fuerte por lo que podrían esperar al día siguiente. En aquellos instantes Sam entra para avisarles que el pastor Jay los quiere reunir a todos en el santuario. El pastor se para frente a los refugiados y confiesa que fue un fraude. Cita un pasaje de la Biblia donde Jesús dijo que usarían su nombre en sermones y discursos intrincados, pero jamás lo conocieron. Perdóname Jesús, no te conocía. Agrega que fue como un vendedor ambulante ofreciendo su mercancía. Necesitaba algo milagroso para abrir los ojos y se hace cargo de su fe fallida y la de cada uno de los presentes. La travesía no será sencilla. Tendrá sus desafíos. Pero la vida, la vida eterna, está al final de ese camino. El pastor proclama que puede guiarlos y compartir el viaje, pero en aquellos instantes la iglesia comienza a sacudirse debido a los ataques de las criaturas nocturnas, por lo que el reverendo les ordena a los felgreses esconderse en el sótano. Todos logran refugiarse excepto la enfermera que desde el otro lado de la puerta grita de dolor. Luego la puerta se deforma y el pastor pide perdón por haberlos encerrado en un lugar sin salida. Afirma que lo buscan a él y abre la puerta para que lo capturen. A la mañana siguiente los gritos y grunidos habían cesado. Los amigos salen del sótano y encuentran el santuario destrozado, el cuerpo del pastor y su biblia convertido en cenizas. Sin las criaturas nocturnas atraviesan la autopista sin problemas hasta llegar al hospital. Allí encuentran a una doctora a la que piden ayuda, pero ella responde que están abandonando este hospital y les pide que se dirijan hacia un centro de asistencia. Dan y Allison se quedan a cuidar a Skyler mientras que Jack y Tommy suben a buscar un doctor. Arriba solo encuentran pasillos llenos de cuerpos y estantes de medicinas vacíos. ¿Me escuchaste eso? Skyler despierte y dice a su esposo que no siente dolor. Le perdona por la infidelidad ya que oyó la confesión en la iglesia y le explica que de niña si no iba a la iglesia la gente los miraba raro, pero nunca creyó en verdad y se perdona a sí misma por ello. ¿Puedes verlo? Es tan brillante. De esta forma Skyler muere. Dan desesperado pide ayuda, pero Allison con lágrimas responde que nadie puede ayudarlos. Mientras Tommy y Jack continúan buscando, Dan reprocha a Allison el que se quede rezando a un dios que permitió que pasara aquello y enojadosa le de la habitación. ¿Harías algo por mí? Sam graba la confesión de Allison. Ella dice que pasó toda su vida convencida de que era espiritual y eso era suficiente. Mientras tanto Dan despotricaba contra dios gritándole que lo odiaba y desafiando a que lo mate. Allison continúa diciendo que no les queda mucho tiempo en esta tierra por lo que deben tomar una decisión. Mientras tanto Tommy y Jack bajan a toda prisa. Allí encuentran el cuerpo de Skyler, pero Allison y Sam estaban desaparecidas. Tommy encuentra el celular de Sam y cuando lo enciende, en el último video solo hay imágenes con mucho movimiento y se escucha el grito de Allison alentando a Sam a que corra. De esta forma logra andar con el cuerpo de Allison. Sam se aparece muy asustada mientras que Jack va a abrazar el cuerpo de su novia. Luego Tommy dice a su amigo que deben marcharse al centro de asistencia. Jack está muerta. En serio, vete. Tommy trata de apartar a su amigo de Allison, pero Jack comienza a golpearlo y le dice que no quiere nada afuera. De esta forma Tommy responde que lo esperará por lo que puede tomarse todo el tiempo que necesite. Llegada la noche, abandonan el hospital y se dirigen a uno de los centros militares con la esperanza de encontrar algo de comida y otras provisiones. Y esta vez llegan sin ser acosados por las criaturas nocturnas. Tommy logra divisar al grupo de la iglesia y se une a ellos. Luego Sam les muestra la confesión de Allison. Allí ella explicaba que encontró la fe verdadera. Los demonios llegaron a silenciar la palabra de Dios y estaba convencida de que es la verdad ya que los mismos demonios lo reconocen. Podemos elegir aceptar a Jesús y creer. Allison concluye que elige a Dios y luego ambas fueron atacadas. Jack sin decir una palabra se aparta del fuego y Tommy decide dejarle algo de espacio. Por los parlantes comienzan a pasar música religiosa. Allí Tommy entiende que a los demonios los atrae la fe y corre a buscar a Jack al tiempo que pide que apaguen la música. Jack termina de ser bautizado y el cura dice que es como dar testimonio de la verdad del evangelio. Todos los presentes escapan de aquella carpa. Sam tropieza pero Tommy logra encontrarla. Ella dice que solo hay una salida y deben escoger. Tanto Jack como Allison lo hicieron y cree que escogieron bien. Acepto a Cristo Tommy. ¿Qué eliges tú? Y mientras la muchedumbre trataba de alejarse de aquella carpa otra de las trompetas vuelve a sonar y miles de demonios llegan al refugio a cumplir con su deber. Si llegaste hasta acá muchas gracias por ver el video completo. Si te gustó dale like y compartilo con tus amigos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!